Las leyendas o relatos de miedo es algo que sin duda muchos tenemos de recuerdo de nuestra infancia puesto que ya fuera porque un primo, tío o maestro nos contara una historia algo difícil de creer pero que en cierta forma al oírla el ambiente se tornaba algo fuera de lo común y nos hacía creer que la historia era verdad y es por eso que hoy contaremos algunas leyendas o historias de terror así que empecemos una vez Hace algunos años en una casa en medio de la sierra vivió una familia de tres hijos y su madre la cual se unió al poco tiempo con un hombre convirtiéndolo en el padracho de los pequeños pero este tipo era muy violento maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua hasta los golpeaba solo por el gusto de hacerlos llorar los gritos que se escuchaban y los chatos eran tan desgarradores aunque trataba muy mal a los tres pequeños parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años a quien la golpeaba de forma salvaje llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y la pequeña murió al momento para no enfrentar el castigo por lo ocurrido el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce hasta el día de hoy la casa pasó a manos de otra familia que duró poco tiempo en ella pues se escucha a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche hablando cuando la gente estaba de espaldas y al voltearla no veían absolutamente nada también golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera en la que había sido tirada pues no saben si estaba cuidando a los demás para que no cayeran en la misma desgracia que ella o si estaba ahí a propósito o aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieran su misma suerte sigue sin conocerse sus verdaderas intenciones pues hasta el momento el hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará ahí por siempre y aunque ha pasado el tiempo y parece que la naturaleza se ha comido la casa se puede escuchar a esa pequeña pidiendo auxilio y llorando puesto que se convirtió en la leyenda de la niña de las escaleras el cumpleaños de mi madre estaba cerca ella aún no le había comprado nada entonces me fui al centro comercial decidido a encontrar algo adecuado para ella pero por más que buscaba no encontraba nada que pensara que le gustara puesto que ella tiene gustos muy diferentes a los de varias personas pasadas 5 horas sin tener resultados mejor me retiré a buscar a otro lado pero tuve que ir muy lejos a unas pocas calles de ahí viene el aparador de lo que parecía una tienda algo que llamó mi atención por completo al entrar me pareció un bazar antiguo y de esos que le gustaban mucho a mi madre pero que a mí nunca me gustaba entrar ya que parecía muy sucio con la vista olor y tacto y aunque lucía siniestro y hasta cierto punto macabro decidí continuar hasta el mostrador ahí encontraba a un hombre demasiado peculiar en realidad horrendo su rostro mostraba enojo y tenía un ojo de cristal el olor sucio se percibía en el lugar proveniente de él pero yo iba por aquello que me hizo entrar ahí un alerquín de porcelana de rara expresión algo que al momento de verlo sentí que le gustaría a mi madre tenerlo entre su colección de porcelana cuando se lo pedí al vendedor me habló de la maldición que pensaba sobre él pues que todos los quienes se lo llevaron habían sufrido una desgracia mortal se decía que un asesino llamado Cloppy cuya víctima fueron siempre niños a los que mutilaba las exterminables un día hizo un conjuro y repartió su alma en los arquelines de porcelana y concretó que todo aquel se llevara a uno sufriría una desgracia esa me pareció una tontería e igual me lo llevé pues el alerquín puse el alerquín en el asiento trasero del auto y cuando iba por la carretera en un paso a desnivel mi coche se detuvo a mitad de las vías mientras intentaba salir desesperadamente el tren aparecía y de repente se estapó con violencia no sabía lo que había pasado no sentía mi cuerpo solo podía ver varias personas que estaban a mi alrededor unas gritando y otras diciendo que no había nada que hacer de repente vi hacia donde estaba mi carro y fue que comprendí que había muerto en el acto de repente vi como mi madre llorando llegaba a la escena del accidente y un policía la consolaba en eso se acercó a ella una mujer de las rescatistas y le entregó el alerquín de porcelana pues era lo único que se había salvado en cuanto mi madre lo recibió vio que llevaba en sus manos la nota que yo había escrito felicidades mamá esto en eso mi madre dio un grito grande y pude observar como un alerquín se burlaba de mi puesto que yo estaba muerto siendo esta la maldición de el alerquín de porcelana aún recuerdo mi niñez fue algo inovidable aunque siempre vivía conmigo aquello que pasó cuando tenía cuatro o cinco años en un baño de mi casa veía a una señora la señora de los besitos le platicaba a mis papás de ella mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro que onda con este cuento solo para orinarse del miedo al enterarse que no era inventado de ninguno de ellos por cierto cuando llegaron a mi casa mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas de todas las puertas de la casa había una postal católica o un crucifijo la señora de los besitos tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo afortunadamente no me acuerdo de ella pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima siempre pasaban cosas muy extrañas cuando le conté a mis amigos esta historia me preguntaron ¿por qué la llamabas la señora de los besitos? les contesté mi mamá me dice que cuando me preguntó le dije como si fuera obvio pues porque da besitos ahora entiendo que eso que pasaba no era algo normal y que esa señora sentía y me veía que yo era su hijo ese hijo que perdió en esa casa tan siniestra yo era el clásico joven que hacía las tareas en la noche hasta que un día que estaba haciendo la tarea en la cocina en la madrugada cuando algo raro ocurrió escuché el grito de un señor no entendí lo que dijo y pensé que tal vez era un borracho de la calle así que lo ignoré pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes lo había ignorado pensaba que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos pero empecé a escucharlo cada vez más y más cerca traté de no prestarle mucha atención no era la primera vez que pasaban cosas raras en mi casa pero el silbido se acercaba cada vez más y más de pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron las puertas para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los dos nombres que traían botas regresó el silencio y cuando me tranquilicé escuché el mismo silbido cerca de mi oído y una mano que recargaba en mi hombro me paralicé de miedo que sentí y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá que fuera corriendo con precaución hacia mí le conté lo que había pasado y fue al inspeccionar la puerta conmigo que estaba abierta pero esa puerta nunca estaba abierta la cerró y cuando íbamos bajando vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que fuera a dormir ya no ha vuelto a escuchar ese silbido inolvidable pero la mano me ha dejado un recuerdo que cada que volteo a mi hombro siento que la veo aunque esto no sea real y tú dime acabas de sentir la mano que acabo de poner en tu hombro en este mismo momento bueno guerreros espero que les haya gustado el video si fue así no olviden darle like y compartirlo con aquel amigo que les gusta escuchar este tipo de historias y eso me ayudaría bastante para que más personas conozcan mi trabajo si quieres pertenecer a esta gran comunidad y ser un guerrero más es fácil solo tienes que darle un clic al botón de suscribirte y listo formarás parte de esta gran comunidad en la descripción te dejaré mis redes sociales para que estemos en contacto así como también el canal de un amigo que tiene muy buenos videos de misterio que te aconsejo que les vayas a echar un vistazo así como también mi canal de gameplays en donde estaré subiendo juegos de terror por la época del año en la que estamos nos vemos hasta el siguiente video guerreros ¡Gracias! Gracias por ver el video.